Música A lo largo del programa hemos hablado de la gestión pública desde los diferentes ángulos sobre todo lo que nos decía Lázaro Castillo, lo que está ocurriendo en la provincia de Pisco con el alcalde Jesús Echegaray y el presupuesto participativo y las denuncias tan grandes de corrupción que se han levantado Estamos para hablar sobre hasta dónde está siendo efectivo este proceso y este mecanismo de participación ciudadana que le otorga un poder importante a la población para que el año 2013, en este caso, pueda un poco verse hacia dónde se destinan los fondos El gran problema que hemos observado y nos lo va a precisar, cuestionar de repente o nos va a añadir algunos otros el ingeniero Guillermo Rebaz, especialista en desarrollo locales falta todavía, a pesar de no ser un proceso nuevo sino de años, argumentación en las propuestas de los agentes participantes Hemos constatado en varias municipalidades, eso de parte de la ciudadanía segundo, las dificultades para el manejo del expediente y la ficha técnica también de parte de los agentes y las organizaciones pero el Estado tiene una cuota de responsabilidad mayor la convocatoria tan rápida como se hace, de la noche a la mañana a veces el intentar a veces filtrar o poner un filtro, mejor dicho, de a quién es como cernidor, quién es el agente participante y tercero, lo que más grave es iniciar los procesos sin lo que marca el instructivo o sea, generalmente la primera, de rendición de cuentas, no será vamos a analizar este campo, hasta dónde realmente son presupuestos por resultados y hasta dónde son participativos Buenas noches, ingeniero, bienvenido a Punto de Vista ¿Qué es lo que ha recogido? ¿Usted ha podido desplazarse como parte del equipo CODEICA de desarrollo local del área de desarrollo local, pero además también acompaña algunas municipalidades? ¿Cuál es la lectura? ¿Qué se sigue dando? ¿Cuáles siguen...? ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos estancado? No, hay un avance que creo que no se puede desconocer Hay un avance, pero digamos, si miramos que esto empezó en el año 2003 Estamos a entrar a 10 años ya Exactamente, entonces el gran problema es que ha habido un avance muy pequeño Yo creo que se debe a dos cuestiones fundamentales La primera, que es el elector, que es el gobierno local o gobierno nacional que no han tenido la voluntad política para abrir el espacio en forma adecuada para que las organizaciones puedan participar Alcalde, equipo técnico, regidores Claro, es la institución en conjunto Ok El segundo aspecto me parece que es la debilidad de las organizaciones Porque no tienen claro el norte por donde deben ir como organización Y porque también se ha generado, digamos, una especie de dictadura de pequeños grupos que se adueñan de las organizaciones y que lo manejan, digamos, por decirlo de alguna forma, a su antojo Entonces, eso no permite que haya un ejercicio adecuado de los derechos de la población Es decir, se ha restringido, se sigue poniendo vallas muy fuertes para que el ciudadano pueda ejercer su derecho ciudadano Vallas Ese es un problema Vallas muy difíciles ¿Quién pone las bañas? ¿El Estado? La propia, la valla de no ir preparado a una casi competencia porque es una competencia de propuestas, de expedientes, de argumentaciones No es el Estado, digamos, en términos, de repente, gaseoso Son las autoridades Los alcaldes Por supuesto, los alcaldes O los gobiernos nacionales también, ¿no? Y sus funcionarios Porque, uno, digamos, no hay voluntad de la política Y porque creen que abrir el espacio a la población es renunciar, digamos, al poder que le otorga un proceso electoral Yo creo que esa es una visión, digamos, muy pobre y hasta mezquina, podríamos decir Porque no se dan cuenta que cuando el poder se comparte con el pueblo ese poder se agiganta Porque, o sea, no solamente ejerce el poder como una persona sino lo ejerce con toda la población Y creo que una autoridad es mucho más respetada cuando detrás de él está su pueblo Se legitima también, ¿no? Claro, por supuesto Ahora, ¿cuáles son las falencias en este caso? ¿Qué es lo que no se termina de corregir de la autoridad? ¿Esto es lo que nos está mencionando? ¿O hay algunas acciones más graves? Como por decir, este cernidor ¿Quién califica? ¿Quién se sienta? ¿Quién no? ¿Quién es mi amigo? La otra cosa es que La inversión en este país se ve, digamos, como un mecanismo para hacer populismo Yo, por ejemplo, como autoridad, de repente estoy pensando en forma absurda de que mientras más losas deportivas haga, más votos voy a tener en la probable reelección Entonces, eso hace de que los planes de desarrollo que todas las instituciones municipales y regionales lo tienen se queden en el cajón y que no se debata adecuadamente a la hora de programar la inversión Entonces, digamos, un poco como que se orienta a que haya una repartición del presupuesto participativo como una torta y que cada uno tenga su pedacito y que se quede contento y bueno, todos contentos si se resolvió el asunto Pero no se mira al desarrollo Ahora, ¿qué debe pasar? Para no hablar de una repartición de tajadas ¿Cuál debe ser el mecanismo? Porque el instructivo lo dice El problema es que siguen siendo los equipos técnicos no los adecuados el tiempo, la premura los cambios repentinos en estos equipos técnicos porque hay alguna falla de origen si hay un mecanismo que dice qué hacer a veces Claro, lo que sucede es que los instructivos a veces ni el mismo equipo técnico lo lee Son muy técnicos también No es tan técnico Bueno, ahora se han hecho cada vez más sencillos Claro, son... Para poder decirlo en buen término, una hoja de ruta Muy claro, muy sencillos Lo que pasa es que a veces, digamos, por desidia no ni siquiera se da lectura Uno Dos, es que la población no siempre está adecuadamente informada Y tres, bueno, porque en las organizaciones lo fácil es, digamos, es que bueno, yo asisto me confabulo con algunos funcionarios con algunas notaridades y bueno, me dan pues una migaja y con eso estoy contento El tema es que como le decía en alguna municipalidad donde nosotros hemos estado facilitando le decíamos que cuando la gente, digamos, participante llega al proceso deja de ser solamente representante de la organización que lo eligió sino que pasa a trabajar por el desarrollo del distrito o de la provincia Porque eso es su obligación Hablemos ahí de las cosas de éxito O sea, que han sido exitosas para el acompañamiento que ha tenido Codeica Eso es su mención O sea, ya no soy el representante del Club de Madre o del Frente X sino el pensando en la obra en el conjunto del distrito Claro Digamos, aquí creo que habríamos que distinguir dos etapas Ya Hasta hace dos años nosotros facilitábamos procesos de acompañamiento a la municipalidad misma Entonces, se logró que un sector de funcionarios y que las autoridades entendieran que este proceso tiene que ser en conjunto y hay que abrir los espacios En algunas municipalidades se logró eso Por ejemplo, que en algunas municipalidades en Chincha se constituyeron los frentes perdón, los consejos los consejos regionales de desarrollo en donde se compartían todas las autoridades digamos, de gobierno central, de gobierno local, existentes en el distrito y todas las organizaciones y empresas y en conjunto se programaba la inversión y creo que también se orientaba a, digamos, a monitorearla el cumplimiento de esos acuerdos Ustedes han venido como institución, como Codeica de la cual soy parte también en un proceso de aprendizaje, ¿ok? Por un lado, primero con funcionarios para el manejo adecuado pero creo que el éxito que se siente ahora y más rico, digamos, más cercano a la población es cuando se ha trabajado con... Con las organizaciones Ya Claro El tema, por ejemplo, que después de la experiencia que hemos tenido decíamos la presencia de las organizaciones son muy débiles Ya Muy débiles porque la organización es débil El tejido también es... Claro, el tejido es también, digamos, no se ha amalgamado Y decíamos dos cosas Uno, porque no han, digamos, no tienen una estructura organizativa adecuada que responda a sus, digamos, a sus expectativas y a los objetivos que se trazan Ya Y dos, porque no tienen un rumbo que seguir No tienen un norte y ese norte debe estar constituido por un plan estratégico Ingeniero, sobre este plan estratégico quiere decir ustedes que le han dado a las organizaciones vida orgánica Por supuesto, la estructura a través de sus estatutos Ya Y el buen funcionamiento o el adecuado funcionamiento a través de sus planes estratégicos Ya, y han dado el salte Si tenemos que hacer un rápido análisis en el acompañamiento, por lo menos institucional de cuántas propuestas aprobadas, de cuántas participaciones para decir si son efectivos este trabajo y decir que ha tenido sentido Porque luego también va el otro tema de decir Ok, sí, se ha aprobado, pero quizás para obra Y no pasa nada porque también es algo necesario para la población, ¿no? Claro, lo que sucede es que A ver, hemos estado, digamos, trabajando desde el año pasado con 61 organizaciones Pero bueno, no todas las organizaciones, digamos, tienen un desarrollo Los ritmos son distintos, estamos hablando de personas Entonces, en lo que va hasta la fecha, por ejemplo tenemos más o menos 14 organizaciones que tienen estatutos y que tienen planes Esas 14 sí han participado en el proceso O sea, de las 61 a 14 han sido gente participante Claro, no, no, han habido mucho más Ah, ya Han habido mucho más Lo que sucede, como digo, 14 tienen planes Y las propuestas que ellos, como se llama, han hecho llegar al proceso Ha sido consecuencia de la articulación Entre el plan de desarrollo del distrito Y el plan estratégico de la organización Entonces, esas propuestas, digamos, un poco Que se han plasmado y ha llegado al proceso Con mejor Claro, con una mejor perspectiva y con una mejor concertación con las demás organizaciones Eso me da, digamos, me surge la idea de por qué no invertir entonces Los propios alcaldes presupuestos de esta naturaleza O sea, capacitar a sus agentes participantes para que sus presupuestos sean más nutridos Bajo esta lógica Lo que sucede es que, por ejemplo, con las gestiones anteriores llegamos a una etapa Ya Pero sucede que viene el cambio Claro Y los nuevos no ven eso, ¿no? Siempre, digamos, creo que la visión, digamos, de representación De repente, la parte de, digamos, escasez de una visión política Es que muchas autoridades Que ahorita están en ejercicio Siguen viendo estos procesos, digamos, como una pérdida de poder Sí, pues, eso es Usted lo ha resumido bastante bien Finalmente, ingeniero ¿Qué es lo que tendría que mejorarse de parte del Estado en adelante? Digamos, pensando ya a futuro ¿Y qué es lo que tendría también que cambiar de parte del propio ciudadano en relación a estos espacios? El problema es que el ejercicio político en el país sigue siendo muy débil O sea, no tenemos partidos realmente Partidos que tengan, digamos, vigencia en la población Los partidos han terminado en pequeños jascarones Que realmente no ejercen Ni promueven el ejercicio ciudadano Usted lo que nos está diciendo es que hay que pensar el desarrollo políticamente también Indudable Que a veces se piensa más bien asistencial Claro, el problema es que nos han metido en la cabeza tantas cosas De que finalmente el ciudadano dice Yo vivo de mi trabajo y yo no creo en política Al contrario Al contrario, yo vivo de mi trabajo Pero tengo que tener ejercicio político Porque si no, este país va a seguir igual Sí, muy bien, ingeniero Muchísimas gracias Hemos hablado con el ingeniero Guillermo Rebas Especialista en el proceso de desarrollos locales Asesorando sobre todo los presupuestos participativos Se les parte del equipo de CODEICA Tenemos, antes de irnos, que es señalar Que aprovechamos la presencia del alcalde Oscar Moyohuanca de Espinar Que esta semana se inició la segunda mesa de diálogo Continuaron las negociaciones Son tres ejes de trabajo La más tensa, la que está generando Es la responsabilidad social Porque le está diciendo a la empresa privada Pues justamente la está interpelando sobre sus actitudes Y el alcalde de Espinar nos da avances De cómo viene caminando este proceso Con los ministros y el Estado Está con nosotros el alcalde de Espinar El señor Oscar Moyohuanca Bienvenido nuevamente a ICA Se constituyó luego todos esos problemas De violencia, situación que usted padeció La mesa de diálogo Con buen pie Ahora sigue prevista para este mes El 12 de julio Bueno, ante todo Quiero saludar al pueblo de ICA Y reiterar mi agradecimiento Por su apoyo Y de alguna manera A CODEICA Que ha jugado un rol muy importante En nuestro respaldo En la defensa de nuestros derechos Eso jamás lo voy a olvidar Respecto a la pregunta Si efectivamente El día 21 de junio Se instaló La mesa de diálogo Con la presencia de cuatro ministros Del Estado Y en ella Se presentó también Por ambas partes Tanto de la provincia de Espinar Como por parte del gobierno central La agenda El gobierno central Plantea como agenda Básicamente Hacer un monitoreo ambiental Y atender algunos aspectos De desarrollo Pero Espinar Plantea la agenda De manera mucho más amplia No solo es Abordar temas De monitoreo ambiental Ver si hay contaminación O no Sobre aspectos puntuales Sino Es darle una mirada Mucho más integral A la situación ambiental Las consecuencias Que ha generado La operación minera Durante estos 30 años Y las consecuencias Que pueden generar De no hacer Cambios sustanciales La operación minera En la medida En la medida en que ahora Se proyecta Expandirse mucho más ¿No? En sus operaciones Abarcando inclusive Ya tres cuencas Hidrográficas De nuestra provincia ¿Qué va a ser El futuro de Espinar? Entonces se trata También de eso ¿No? Y generar instrumentos Científicos Como por ejemplo La evaluación estratégica Ambiental Que permita Saber realmente ¿Qué va a pasar Con Espinar en el futuro? Si es que Siguen las operaciones Mineras Tal como están ahora Lo importante es que El Estado Lo ha reconocido Como interlocutor válido ¿Han tenido puntos De encuentro Sobre lo que plantea El Ejecutivo Y lo que plantea Espinar? Bueno Los ministros Han Acogido Las propuestas De agenda Que hemos planteado Pero aún Digamos No se han discutido Simplemente se han presentado ¿Se han seguido Sosteniendo diálogo Con la sociedad civil De allá de la zona? ¿También con otros actores De la provincia Y del mismo departamento? Estamos en permanentes Reuniones Con la sociedad civil Porque Necesitamos coordinar ¿No? Generar Afinar Ideas Y propuestas Comunes ¿No? Y Y frente a las tres Mesas Que Se ha previsto Instalar Estamos trabajando La agenda De esas tres mesas ¿No? Y estas tres mesas Son referidas A El medio ambiente Responsabilidad social Desarrollo y productividad ¿No? ¿Cuál de estas mesas Es la más tensa La que genera Mayor complicaciones ¿Responsabilidad social O desarrollo social? Yo creo que El tema ambiental Y el tema de responsabilidad social En este último Se plantea Realmente Cambios sustanciales En la conducta De la empresa ¿No? Entonces Eso Seguramente Va a implicar Reacciones Y De hecho La exigencia De por parte Del pueblo de Espinar A la empresa minera Para que Pueda cambiar sustancialmente Su conducta Y Su forma De intervención En la provincia de Espinar Ante las comunidades Campesinas Ante las sociedades Enteras Finalmente Se acerca 28 de julio Anuncio presidencial Posibles cambios De ministro ¿Tiene alguna expectativa Sobre eso? Esperamos que Allá Cambio del gabinete Una recomposición Que permita Acercarse Mucho más A la población Y que se Quiten La venda De los ojos Y Para ver La realidad Y la crudeza De los problemas Y que no solo Es económico Una parte del problema Es económico Pero tiene que ver También Con la dignidad Humana Tiene que ver También Con este tema De la preservación Del medio ambiente Con respeto Al Estado de Derecho Respeto a los derechos Humanos Entonces Es mucho más Compleja Mucho más profunda Y el gobierno Yo no sé por qué Digamos Simplifica las cosas Solo a lo económico Entonces debe haber Un cambio De visión En ese sentido Del gobierno Y esperamos Que el 28 de julio Permita lograr Ese giro Para el bien Del país Lo importante De este acercamiento Entre el Estado Cuando hay voluntad Con la zona En conflicto Es que ya se le Desbloquearon Las cuentas De la gestión De la provincia De Espinar Eso significa Que ya el alcalde Moyobanca Tiene El dinero La inversión Pública Para operativizar Lo segundo Es que está En buen camino Esta negociación Sobre todo En estas Tres ejes De trabajo En las mesas Hablando ya De 70 mil habitantes Que es el promedio Que tiene esta población Esto ha sido todo por hoy Nos encontramos La próxima semana En Punto de Vista Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! Gracias.